Aprovecho para mandarles un beso y un gran abrazo a todos nuestros hermanos de Guatemala. Aquí tienen un dignísimo representante. Él es Kevin Ruano y nos canta Salome. ¡Venga! ¡Venga! Tanta deina, linda, sube mi cabeza. Miro cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. Y con el tambor tú y yo vamos acercándonos. Esa tentación que me vuelve loco y me desespera. Es que es de tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Es que tienes todo en esta vida pa' gozar. ¡Venga! Baila que ritmo te sobra. Baila que baila, linda. Acércate un poquito, Salome. Baila que ritmo te sobra. Baila que baila. Regálame tu hechizo de mujer. ¡Ay, ay, ay! Tú bailaste desde el cielo. ¡Ay, ay, ay! Mira, niña, si te quiero. ¡Eso! Pero ven y baila, síguete acercando. Que con el sabor que es caribe y sol seguimos gozando. Es que es de toda una guerra de locura que me va atrapando. ¡Cómo! ¡Vamos! Es que es de tu cuerpo, nena, que respira vida, nena. Es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmo te sobra. Baila que bailame. Acércate un poquito, Salome. Baila que ritmo te sobra. Baila que bailame. Regálame tu hechizo de mujer. ¡Ay, ay, ay! Tú bajaste desde el cielo. ¡Ay, ay, ay! Mira, vida, si te quiero. ¡Venga! Báilate como quieras, báilame. ¡Salome! ¡Venga! ¡Venga! Baila que ritmo te sobra. Baila que bailame. Acércate un poquito, Salome. Baila que ritmo te sobra. Baila que bailame. Regálame tu hechizo de mujer. De Jutiapa, Guatemala, Kevin Ruano. Con un tema bailable que puso a todo el foro de la academia a mover el cuerpo y, cómo no, a soltar las emociones que muchas veces nos ponen a todos a temblar. Yair. Kevin, tengo una duda. ¿Otra vez se te olvidó un pedacito de letra? De hecho, fue se me trabó la lengua. Ah. ¿Cómo? Si en ese punto se me trabó la lengua, pues... Ah, por la pronunciación de la R. Que no te escuchamos. ¿Qué pasó? Que se me trabó la lengua con la pronunciación de la R. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Este, mira, a mí me gusta mucho tu color de voz y me gusta mucho que lo que haces, últimamente lo estás haciendo muy seguro. Pero siento que esa, una falta de energía, sobre todo en la parte de los acentos, en una canción tan fuerte, creo que es bien importante que estés como bien, bien, bien plantado. Te siento como volando en el escenario, no te veo con mucha fuerza, aunque te repito, vocalmente no tengo mucho que decirte. Me gusta. Miriam, ¿estás de acuerdo con lo que dice Jair? Bueno, pues yo creo que sí hay algunos detallitos ahí en la cuestión vocal, pero Kevin, creo que vas por muy buen camino, vas caminando. Y bueno, pues, para adelante, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, discúlmeme, yo no estoy de acuerdo. Ahí me ha gustado la actitud de esta noche del señor, así que discúlmeme, yo no estoy de acuerdo. Muy buena actitud, me gustó. Y lo estamos gozando, que es lo más importante. Felicidades. Claro, de eso se trata. Nos vamos a las calificaciones. Julio es el voto oculto, que me dice Marta, que le da a Kevin esta noche, según su participación de Salomé. Un 9 para Kevin, muy bien. Miriam, ¿qué le das a Kevin? Un 8. Cruz, un 9 también, muy bien. ¿Y qué le da a Jair? Un 8, muy pareja la votación. Son 34 puntos para Kevin esta noche. Estuvo bien evaluado.